¿Qué hay de nuevo Fútbol Maniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión vamos a ver otro capítulo de la serie de jóvenes promesas por posiciones y bueno pues en este caso vamos a ver los media puntas izquierdos, antes de continuar déjenme decirles que muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal, a la que estaba suscrita por supuesto y bueno y para los que no pues les agradecería que se suscribiesen y echesen un vistazo al canal que creo que que puede ser entretenido y bueno y de gran ayuda para seguir creciendo en el canal no y bueno también decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que lo compartan y que lo comenten cualquier cosa al respecto y bueno y si les gusta el vídeo pues que dejen un like que eso siempre siempre ayuda no y bueno pues también decirles que bueno abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y el de alguna otra cuestión que creo que les pueda ser de gran utilidad no y bueno pues ahora ya si vamos a empezar a ver el primer jugador como digo que es en media punta izquierdo y vamos a poner aquí su nombre que no es otro que Ben Wunderburg este jugador que milita en el Liverpool sub-23 y bueno pues vemos aquí que tiene una calidad actual de dos estrellas y media y con un potencial de hasta cuatro estrellas y media está valorado en seis millones de euros que pone que es una gran promesa y bueno pues luego mide unos 78 centímetros con 18 años y 70 kilogramos su sueldo es de 700.000 euros y el vencimiento del mismo es el 30 del 6 de 2022 la pierna izquierda que es la débil y la pierna derecha que es la muy fuerte aquí pues bueno vamos a ver que este jugador como decimos pues juega en media punta izquierdo de delantero interior al ser la pierna buena a la derecha pues jugará de delantero interior o sea que este jugador lo que hará es que se meta hacia hacia adentro cuando tenga el balón y bueno pues como digo el mejor rol que tiene es de delantero interior en apoyo aunque bueno también lo podría hacer bastante bien de media punta centro y de delantero como falso nueve trecuartista o delantero completo pero su mejor rol es el delantero interior y es el que vamos a ver a continuación aquí los atributos que tiene que tener para este rol pues bueno vemos que aquí tiene centros 13 control 14 penaltis 13 regates 14 remate 14 y técnica 15 en cuanto al mental pues bueno vemos que tiene anticipación 13 decisiones 13 desmarques 15 determinación 15 juego en equipo 13 sacrificio 13 serenidad 14 y talento 14 y visión 15 o sea que está muy bien mentalmente con tan solo 18 añitos y luego en cuanto al físico pues bueno vemos que la aceleración tiene 14 agilidad 14 equilibrio 13 y velocidad 14 como vemos pues bueno tiene grandes atributos con tan poco tan poca edad vamos a ver su historial y bueno su historial pues cree en el Liverpool la temporada pasada jugó cinco partidos sin tener apenas consecuencias de ninguno de ellos porque no puntuó y este año pues ha jugado tan solo un partido con el Liverpool luego pues podemos ver aquí que otros partidos bueno este sí que me pone aquí que el partido que salió en un torneo amistoso de suplente pues sí que hizo 6,60 luego tenemos aquí en la FA Cup otro partido que salió con un 6,50 en la división de honor sub-23 en 14 partidos tres saliendo de suplente con dos goles dos asistencias y una perdón y y un 6,93 de calificación y bueno pues en global un 45 partidos y 6 de suplente marcando 16 goles con otras asistencias y cuatro veces mejor jugador del partido con una calificación media de 7,9 un jugador que bueno que creo que que puede interesar y venir bastante bien ojearlo y bueno pues os voy a pasar ahora unas capturas de este jugador en el año pues 2020 o sea dos temporadas más para que veáis un poquito pues lo que llega a poder crecer este jugador así que vamos allá chicos que Gracias por ver el video. Bueno, pues ya habéis visto el primer jugador, vamos a ir con el segundo. Que no es otro que Armin Jerlek, otro jugador que bueno, como el anterior, pues tiene una calidad actual de dos estrellas y puede llegar a tener una calidad hasta tres estrellas y media. Valorado en 125.000 euros, tiene 173 centímetros de altura con 17 añitos, 63 kilogramos de peso, un sueldo de 16.025 euros anuales y un vencimiento el 30 del 6 de 2020. La pierna izquierda es bastante fuerte y la pierna derecha muy fuerte, o sea que este jugador maneja las dos piernas bastante bien. Vemos aquí que como el anterior juega el de media punta izquierdo delantero interior, aunque de organizador del adelantado de media punta y delantero tampoco lo haría nada mal, pero bueno, habría que entrenarle bastante más. Su mejor rol, el delantero interior en apoyo, pues bueno, vemos que aquí en aspecto técnico pues tiene de regate 13, luego en el mental vemos que tiene juego en equipo 14 y talento 14 y en físico tiene aceleración 14, agilidad 13 y velocidad 13. Vamos a ver lo que viene siendo el historial del jugador y bueno, pues vemos que aquí con el partizano ha jugado 18 partidos, marcando un gol, dando cuatro asistencias y dos veces mejor jugador del partido con una calificación media de 7,4. Y pues luego podemos ver aquí que también en la UEFA Europa League, que también juega a este equipo, ha salido tres veces de suplente y ha hecho una calificación de 6,60 en la Superliga Serbia. Bueno, ya lo hemos visto lo de antes, la Copa de Serbia ha jugado un partido y una calificación de 7,10 y luego en total, en global, pues vemos aquí que ha jugado 20 partidos, 12 saliendo de suplente con tres goles, cinco asistencias y dos veces mejor jugador del partido con una calificación media de 7,2. O sea que un jugador bastante a tener en cuenta para poderle ojear e intentar llevar un control de este jugador por si acaso en un futuro le quisiéramos fichar o incluso dejar que se haga un poco más y luego antes de que se acabase su contrato poderle fichar libremente. Vamos a ver ahora mismo otra captura de lo que puede ir este jugador subiendo sus atributos y bueno, pues vamos a verla y luego ya lo comentamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues como habréis podido ver, esos serán los atributos que tendrá cuando pase dos años de su juego. Y ahora pues bueno, vamos con el siguiente jugador. A ver si nos deja. Pues aquí le tenemos Jammington Campaz y bueno, pues este jugador que está en el Tolima. Pues bueno, un jugador que tiene una calidad actual de dos estrellas y puede llegar a una calidad potencial de cuatro estrellas y media. Y bueno, como vemos aquí, pone que es juega de extremo valorado en 87.000 euros con 180 centímetros de altura y 17 añitos con 69 kilogramos. Cobra 37.500 euros anuales y un vencimiento del 31 del 12 de 2019. La pierna izquierda es muy fuerte y la pierna derecha es razonable. O sea que este jugador ya sí que le vamos a ver jugando de extremo, ¿no? Aunque también, bueno, de organizador adelantado en media punta había que entrenarle bastante. Pero en extremo es donde mejor podría jugar este jugador, en extremo, en apoyo, ¿no? Y bueno, pues para eso los atributos técnicos que tiene que tener. Vemos que aquí en control con 17 añitos ya tiene 16 de control. O sea, regate 13 y remate 13. Técnica 13, pues es un jugador bastante, bastante... Que puede llegar a jugar muy bien de cara a puerta, ¿no? Y vemos que aquí lo ha fichado el Flamengo. O sea, va el Flamengo en esta partida. Y bueno, luego en lo mental destacar el sacrificio que tiene 14. Y en el físico, pues bueno, aceleración 14, alcance de salto 13, recuperación física 14 y velocidad 13. En el historial, pues bueno, vemos que la temporada pasada jugó de 12 partidos dando una asistencia con una calificación de 6'77 y en esta, pues ha jugado 6 partidos con una calificación media de 6'80. Y bueno, pues... Jugador, como digo, pues bastante asequible. Vemos que aquí la Supercopa colombiana ha jugado un partido con una calificación de 6'70. En la división sub-19 colombiana, dos partidos marcando un gol y una calificación de 7'10. Y en los no oficiales, tres partidos con un gol y una calificación de 7'10. Luego, en total, pues ha jugado nueve partidos de titular y cinco de suplente marcando un gol, dando una asistencia y con una calificación media de 7'6 de calificación. Y bueno, pues otro jugador, como digo, pues para seguirlo de cerca y bueno, pues mirar a ver cómo lo ha ido en sus temporadas. Vamos a poner, pues, unas capturas de pasadas dos temporadas para que veáis lo que ha podido ir creciendo este jugador. Lo vemos y luego comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí lo habéis visto lo que ha podido ir creciendo este jugador y bueno, pues ya vamos a ir a por el cuarto y penúltimo jugador que no es otro que Facundo Waller. Este jugador que está contratado por el Plaza Colonia, pues ahora mismo actualmente tiene dos estrellas y con una calidad potencial de tres estrellas y media. Y bueno, aquí pone que es un jugador clave valorado en 550.000 euros con una estatura de 173 centímetros, 21 añitos, este ya sí que es algo más mayor que los anteriores, 59 kilogramos, un sueldo de 22.500 euros anuales, el vencimiento del contrato es del 30 del 6 de 2019 y la pierna izquierda es muy fuerte y la pierna derecha razonable. O sea que este va a ser otro extremo para nuestra banda izquierda. Aunque de delantero interior, trecuartista y organizador adelantado no haría nada mal en la parte izquierda. Y luego de media punta del centro, pues tampoco lo haría mal de trecuartista, organizador adelantado y media punta. Le vamos a ver en extremo que es donde mejor rol tiene. Y bueno, pues aquí vemos que los atributos técnicos tiene que tener o tiene de centros 13, control 15, regate 14 y técnica 14. Perdón, 15. Y tiro lejanos 13. En cuanto al mental, pues bueno, vemos que tiene talento 14 y luego en cuanto al físico tiene aceleración 14 también. Jugador, pues bueno, vamos a ver su historial. Aquí vemos que en esta temporada ha jugado 8 partidos marcando 2 goles, dando 5 asistencias y siendo 2 veces mejor jugador del partido con una calificación media de 7,46. O sea que está bastante, bastante bien este jugador en ese aspecto. Y bueno, pues no ha jugado más partidos aparte de esos que ha jugado en la segunda división uruguaya. O sea que bueno, pues vamos a poner ahora, como digo, una captura de lo que puede llegar a crecer este jugador. Y bueno, dejamos con la captura y luego después comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos visto este jugador. Jugador y bueno, ya vamos a por el último jugador que vamos a mostrar en este caso hoy. Y va a ser, no es otro que... Tony Anderson, jugador del Cruzeiro Reservas. Y bueno, pues este jugador vemos que tiene de calidad actual 2 estrellas y puede llegar a 3. Valorado en 200.000 euros, 186 centímetros de altura con una edad de 20 añitos. Esto es algo, pues como digo, mayor que los primeros que trajimos. 67 kilogramos, un sueldo de 90.000 euros y un vencimiento del contrato del 31 del 12 de 2020. Su pierna izquierda es la muy fuerte y la pierna derecha es bastante fuerte. O sea que bueno, pues este jugador, lo que sí que podemos ver que tiene mucha polivalencia porque puede jugar en toda la parte izquierda de la banda e incluso en casi toda la parte central del terreno de juego. O sea que este es un jugador que es muy polivalente. Y bueno, pues como media punta izquierda vemos que su mejor rol es en buscador de espacios en ataque. Que es donde vamos a ver a este jugador. Y bueno, pues este jugador vemos que en el aspecto mental, pues vemos que tiene determinación 15, que es muy muy buen atributo para tenerle en esa numeración, perdón. Y luego en cuanto al físico, pues vemos que en agilidad tiene 13. No es que parezca que tiene así muchos atributos muy grandes o muy elevados, pero bueno, aquí están sus números y bueno, vemos que aquí en el historial vemos que ha jugado la temporada pasada con el Cruceiro 10 partidos, marcando 3 goles, dando una asistencia y siendo una vez mejor jugador del partido con un 7,16. Y este año ha jugado 7 partidos dando una asistencia con una calificación de 6,76. Como digo, parece que es un jugador que no tiene atributos así que resalten mucho, pero luego en el campo sí que parece que da bueno el resultado. Vamos a ver, pues en la primera liga brasileña ha jugado 3 partidos, marcando 2 goles, siendo dos veces mejor jugador del partido y con una calificación media de 7,37. Y en los no oficiales, 2 partidos y uno saliendo del suplente con una calificación de 6,93. En global ha jugado 10 partidos, marcando 2 goles, una asistencia y dos veces mejor jugador del partido con una calificación media de 6,94. Jugador, pues bueno, también como todos los demás, pues para irlo ojeando poco a poco, ir viendo su evolución y luego ya con el devenir del tiempo se podría ver si se podría fichar o no. Yo de momento os voy a dejar la captura de pasados años para que veáis un poquito cómo evoluciona y bueno, luego ya comentamos. ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos visto de nuevo también a este jugador, cómo ha ido evolucionando con el paso de los años. Y bueno, pues este era el último jugador que os iba a mostrar. Hemos traído 5, como casi en todos los capítulos. Y bueno, pues espero que alguno de estos jugadores os pueda servir o lojeéis y os pueda servir en vuestros equipos y en vuestras partidas. Si es así, pues me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios y a ver qué tal os ha ido con este jugador o el jugador en concreto, si el que hayáis mirado y os haya valido. Y bueno, pues nada más, amigos y amigas. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy. Para el próximo capítulo os traeremos los centrocampistas en derechos. Y bueno, pues nada más. Si os ha gustado, por dejar un like y compartir y comentar, que eso siempre ayuda. Y bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo muy fuerte. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!